Ya le han robado perros, le han robado sus macotas de la casa, quién sabe para qué lo gastan, no lo dejan para qué en esta administración. Rompieron carros también, entonces ya eso no se puede tolerar. De inmediato me apasioné a ellos. Doña, esas amenazas que ha recibido sobre su integridad, cuéntanos. Bueno, la primera vez fue cuando andábamos buscando un perrito, especialmente, que se había perdido aquí de la propiedad del señor Mejía. Ahí fue que nos dijeron que teníamos una banda que lo queríamos sacar. O sea, una banda de nacionales haitianos. Sí, nosotros. Nosotros. Ok, lo decían. Exactamente. Entonces, ellos tienen ahí un bate de 10 a 15 casitas, toda hecha ahí en su lugar. En una área verde, Roberto. En una área verde. En una área verde. Lamentablemente, es área verde del ayuntamiento, supuestamente. Entonces, ahí ellos ocuparon ese solar. ¿Y no pusieron ustedes la denuncia al ayuntamiento? Sí, fuimos al ayuntamiento. ¿Y la gobernación? Al ayuntamiento, ¿no? Al palacio. Al palacio también. ¿Y no le han dado respuesta aún? Quedamos. Cuéntanos ustedes, Amplino. Sí. Esta es la respuesta que queríamos. Nosotros, vuelvo y le repito, somos personas de trabajo. Lo que queremos es estar tranquilos aquí en nuestra organización. Que no nos ven hace el año, porque ya hubo, hubo, hubo robos, rompieron carros. Había una casa cableada. Se llevaron todo el alambre de esa casa. Hay un señor que tiene una construcción aquí, una casa, y no viene a dormir porque tiene terror de dormir ahí. Entonces, si nosotros vivimos aquí, dentro de nuestra casa, no podemos andar con miedo. ¿Cómo se llama esta organización? ¿Cómo se llama? Villa Esmeralda 1. Bueno, ahí estuvieron las declaraciones.